Hola, en este video se demuestra cómo calcular el promedio y la desviación estándar en R y RStudio. A continuación, se demuestra cómo calcular el promedio y la desviación estándar en R y RStudio. Supongamos que tenemos una base de datos con tres variables. La identificación de las personas 1 hasta la 10. Las puntuaciones, cuya puntuación menor es 80 y la mayor es 99. Y sexo, donde hay 5 hombres y 5 mujeres. Tenemos la base de datos, la convertimos en formato DataFrame con las variables ID, puntuación y sexo. Pueden verla en la consola, donde hay 10 participantes, o sea, 10 filas y 3 variables, o sea, 3 columnas. Vamos a utilizar los paquetes Tidyverse y RStudies, por tanto es necesario instalarlos. Ustedes pueden ver que en la consola parece que no se están instalando, porque ya yo los instalé previamente. Solamente lo tengo para motivo de ilustrar el proceso. Una vez instalen los paquetes, deben cargar los paquetes utilizando la función Library. LibraryTidyverse y LibraryRStatis. Luego, si ustedes quieren calcular el promedio y la desviación estándar simplemente de la puntuación, pueden escribir el nombre de la base de datos, que es base, incluyen el pipe, que es control-shift-m, para incluir el pipe, que permite combinar funciones. Y luego utilizan la función GetSummaryStats y escriben la variable, pues, puntuación y qué tipo de estadísticas descriptivas quieren, pues, promedio y desviación estándar, que en inglés es Min y SD, de Standard Deviation. Presionan Control-Enter y pueden ver en la consola que, en general, el promedio de estos 10 participantes es 88.9 y la desviación estándar es 6.92. Recuerden que el promedio es un modelo estadístico simple del centro de una distribución de puntuaciones y la desviación estándar es un estimado de la variabilidad promedio en un conjunto de datos. Entonces, ya calculamos el promedio para la puntuación, pero si quisiéramos saber el promedio por sexo, escriben el nombre de la base de datos, que es base, incluyen el pipe, luego ponen agrupar por o group by la variable sexo, y luego otro pipe, y ponen GetSummaryStats, y adentro la puntuación. Y tipo de estadística descriptiva, promedio y desviación estándar de nuevo. Presionan Control-Enter y pueden ver algo interesante. Aunque el promedio general es 88.9, si lo separan por sexo, los hombres sacaron en promedio 83, y las mujeres sacaron 94.8, lo que más adelante, con otros análisis de estadística inferencial, como la prueba T de muestras independientes, para examinar si hay diferencias entre dos grupos distintos, pues es probable que esta diferencia sea significativamente mayor la puntuación de las mujeres en comparación con los hombres. Pero no quiero extenderme más, esto es un tema para otro video, espero que este video haya sido útil, y si así fue, les invito a suscribirse. Muchas gracias a todas las personas que vieron el video por su apoyo. Nos seguiremos viendo en los próximos videos.